La siguiente canción la compusimos este tiempo, va a ser la primera de las nuestras que tocamos hoy y la compuso aquí este caballero, luego hicimos los arreglos todos ¡Guapo! Todos habíamos estado en algún local de ensayo, tocando en un grupo y sabemos lo que es, pues no están muy decididos, hay gente que va a locales y la cosa es que ese sentimiento de no sé si quiero seguir adelante con la música, con los estudios, los que hacen con mi vida, está todo en tirar la moneda, así que esto es tirar la moneda ¡Guau! 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 ¡Guau!